El más fuerte huracán del año golpeará a Nicaragua El huracán Eta hasta este momento es el más intenso de la temporada del Atlántico 2020 con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y una presión mínima de 934 hectopascales está a escasos 15 kilómetros por hora para convertirse en un huracán de categoría 5 por lo que se cree que podría alcanzar esa categoría en las próximas horas Este fenómeno meteorológico tocará tierra en suelo nicaragüense en horas de la madrugada de este próximo 3 de noviembre viene acompañado de fuertes vientos así como de torrenciales aguaceros El equipo de zona libre le insta a que se dote de lámparas, baterías y alimento para varios días ya que los fuertes aguaceros podrían comprometer las redes eléctricas y la capacidad de movilización Asimismo un radio FM o AM para que pueda estar pendiente de los comunicados de las autoridades pertinentes ya que las redes de telecomunicaciones podrían colapsar ¡Suscríbete al canal!